¿Es esa la túnica que necesitas? Sí, pero la oscuridad se nos ha adelantado Oh, está hecha girón este ¡Joder! ¡Idea, por favor! Por favor, idea, de mi vida, de mi corajado ¿Cómo me puedes leer la mente de esa manera? ¡Qué locurote! ¡Gracias! Pero era porque no me había dado cuenta yo De que el señorito El maldito señorito Tiene... o sea El maldito señorito no me ha dejado levear antes Y lo peor de todo es que Yo llevaba a los personajes con un equipamiento bastante malo Creo que tiene que ser por la noche para que Para que nos encontremos con Profitir Así que voy a quitarme de momento Toda la frecuencia de encuentros Ahí está Voy a bajar un poquito el volumen Que si no, no me escucho a mí misma Y no sé lo que estoy diciendo Así que vamos a ver si se hace de noche Se hace de noche, se hace de noche, se hace de noche Se hace de noche Que quiero ver a Profitir Aunque no sé si era de día o de noche Vamos a mirar de día Por si acaso ¿Vale? Lo malo es que siempre entro por aquí Debería haber de esta ciudad Pues como dos Dos partes de entrada En plan de si entras por la derecha Entras por la parte de la derecha de la ciudad Y si entras por la izquierda Entras por la parte de la izquierda de la ciudad Pero bueno, como no es así Pues voy a mirar A ver si el señorito aparecía de día o de noche Porque no me acuerdo Sé que solo estaba por un momento del día ¿Será aquí? Eh, sí Es aquí Es de día O sea Sé que es aquí Pero es de día Es de día Es de día Vale Esto ya lo leímos ¿Vale? Puedo omitirlo Eh, revolución automática Eh, no Eh, aquí Sí Omitir el evento Me he traído aquí mi cofilito Para reventar a Profitir Así que vamos allá Vale Vale, 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 vale Eh, voy a atacar con Tid Al presidente Profitir Con Áñez voy a hacer magia negra de Electro Al presidente Profitir Esta vez voy a atacar todo el rato a Profitir Eh, básicamente porque me di cuenta mirando Mirando un Mirando a ver Que, que, cuánta vida tenía Profitir Y eso En la wiki Eh, me di cuenta de que De que decían Joder, estoy espesita hoy, eh Que, que, que rancia No, no me he dado cuenta de cuánto le ha quitado Da igual, no pasa nada Vamos a seguir atacando Todo normal Pues eso Me di cuenta de que ponía de que Ponía de que What Ponía que What Setecientos y pico Le he dado Espérate que le estoy dando yo aquí Rápido Y no me gustaría dar tan rápido Que a cierta A cierta cantidad de De vida que le quitábamos a Profitir Kint Que lo que se llamaba Kint Se iba Del combate Así que, pues A ver si se va Del combate Vale Vale, está en default No pasa nada Perfecto Sí, veis Se va del combate Maravilloso Nuestro acuerdo termina aquí ¿Cómo te paga? ¿Dónde puedes tomar? Si continúa Podría poner mi vida en peligro Maravilloso Tío, yo creo que no me escucho Precisamente Uno, por mis cascos Y dos Porque tengo todo el pelo En la zona del casco Y no oigo Vale Buena suerte Pipi Plu, plu Vale Tío Mis cascos Son una mierda A ver ¿Dónde está el momento bueno? Igual No pasa nada A ver Áñez A ver Bli, 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 bli Bli, bli, bli Bli, bli, bli Vale Es que lo digo como en Como si no fuera mi Ahí Ahí mejor ¿Vale? Vale, calla Electro Muy bien Tenemos que curar a Áñez Vale Atacar Áñez Utiliza magia de cura En ti misma Tú ataca Ringabel Y Hidrea También ataca Vale Doscientos y pico Cienciopico Vale Hidrea ya quita más Es que Llevaba la primera espada Y era una mierda Vale Esta vez Esta vez sí que lo tenemos Esta vez ya le tenemos aquí Esta vez ya Se va a cagar la perra Ahí va Ahí va ¡Ay! ¡Dinengo! ¡Todo mi dinero! ¡Y ahí! ¡Ay! No me ha dado ni problemas esta vez Maravilloso Pues ala Reloj dorado Nos da Y nos da también Su asterisco De Mejadir ¡Ja, ja! Y aquí está El asterisco De Mejadir La verdad es que el traje Está bastante chulo Porque es como El del Mercader Así que Ahí está Son todos como Burgueses Con un relojito En el cuello Eh... Espérate que no lo he leído A lo anterior A ver Oye Ahí Mercader Ahorra y gasta el dinero A partes iguales Ataca y ofrece apoyo Con dinero Prefiere bastones Y dadas Especialidades Más dinero Y acción de trabajo Se llama comercio Y... A ver Ahí Ahí Es donde Veis La... La tablita De... Pues eso De las armas Que les molan Los mercaderes De como les molan Y como no les molan Las armas Y ya está Aún sigo furiosa No pensaba que existiría Gente tan repugnante Como esa Me alegro de que hayamos Acabado con los que Provocaron tanto sufrimiento Al pueblo de Unchain Y mira todos esos papeles Hacían más que cometer delitos Solo espero que esto Le facilite un poco La vida a la gente Esperemos que sí No quiero repetirme Pero será mejor Que le echéis un vistazo A esto A ver Que quieres Ringabel Aviso de cambio de ubicación Para los informes De los periódicos Sobre la operación En curso de fijación De precios del agua Acércate a la puerta Trasera del gran molino Exactamente a las 0.30 horas Llama 5 veces En intervalos De 2 segundos Asegúrate De que no te siga nadie Esta vez no hay firma Quizá se trate De una nota de profiter Sea lo que sea Apesta Puede que la mercadería No sea la única Involucrada en esta conspiración Habrá que comprobarlo Iremos esta noche Al molino A echar un vistazo Vale Pues tenemos que esperar A que sea de noche Tenemos que esperar Esperad Que tengo Que creo que hay aquí Hay Otro reloj dorado Vale Creo que no había nada más Pero sí que me he acordado Ah aquí hay algo Teleportita Bueno tengo un montón Así que No pasa nada Pues vamos a tener que esperar Hasta la noche Para Tocar 5 veces A la puerta trasera Del molino Vale Muy bien Vamos por aquí Voy a curarme En la Me sale en inglés En la Me sale taberna Pero no es taberna Ah La Posada Estoy imbécil hoy No pasa nada No pasa nada Yo ahora me tomo Mi cafelito Le doy un solito Al café Y me despejo ¿Vale? Vale ¿De acuerdo? Hacemos un trato Ah Que rico café Vale Pues vamos a esperar A que sea de noche A ver que 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 se cuentan En el molino Vale Lo que pasa Es que no sale A lo mejor Es porque No es de noche Vamos a hacer de noche 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 De noche De noche De noche A ver si se hace de noche Y vemos si se marca O no se marca En el mapa Lo de la misión Secundarias Oye ¿Te quieres hacer de noche? ¿O cómo? Hola Hacer de noche Vale Aterdecer Y Y Y Anochecer Vale Entramos por aquí Vale Vale Puerta trasera Del molino La puerta Trasera Del molino ¿Qué será Esta? Has tenido Éter Ya lo había cogido Me parece Pero bueno Eh ¿Quién anda ahí? Esta es una área restringida No me dio vuelta Eh Nope Amigo mío ¿Será esta? No creo Es que como no puedo dar Vueltas a nada Pues Del molino No ¿Será esta de aquí? No, ¿verdad? Y aquí ya no salimos De la ciudad Así que ¿Dónde Estaba la puerta? De la que tanto hablan Esta puerta No No es esa puerta Voy a hablar contigo ¿Qué? Estaba del viento No se supone Que eres alguien importante Arregla esto A lo mejor es que no puedo Hacer esta Esta misión Hasta que A lo mejor es que no puedo Hacer esta misión Hasta que Alguien O sea Hasta que Arreglemos lo del templo Ah Este día Se ha hecho polvo Lo siento Y tú ¿Qué? Sí Por favor Arregle esto Lo típico ¿No? Y ahí no puedo ¿Verdad? No Me da la sensación De que es Eso Que Porque Supongo A lo mejor A ver No sé si tengo todavía Por aquí Creo que no A ver A ver En el diario A lo mejor sale Diario Notas Lugares Términos No Enciclopedia Ayuda No Trabajos y habilidades Visor de eventos ¿Cómo se hacía? Historia secundaria Quizá es de historia secundaria ¿Puede ser? No lo sé Es que El molino A mí me Me sabe como esto Yo creo que es esta puerta De aquí Pero me da la sensación De que Que no Que no Que no ¿Vale? Así que vamos a hacer la misión principal Que es la que nos Compete ahora mismo ¿Vale? Que sí Hacia el templo del viento Me parece que es Que es este de aquí abajo A ver Aquí Qué bonito, tío Qué bonito ¿Puede vamos para acá? Vamos a entrar en el Templo este Vale Y ahora pongo La frecuencia de encuentros Templo del viento Maravilloso Pues eso Ahora pongo El Lo de la frecuencia de encuentros alta ¿Puedes sentir eso? Monstruos Y son muchos ¿Dentro del templo? ¿Qué le ha pasado a este lugar, Agnes? Ah El cristal del viento El cristal del viento Ha sido engullido Por la oscuridad Ya habías dicho eso antes Sí, en el abismo Genial Pues voy a poner Pues voy a poner La frecuencia de encuentros Un parlay más alta Vale Aquí Frecuencia de encuentros Aquí normal En cero Y conversación Vestal y novicias ¿Cómo era el día a día aquí, Agnes? En la vida en el templo Las novicias y yo Rezábamos el cristal Todos los días En excepción Sin días libres La única finalidad De la bestad Y las novicias Es que las oraciones Nunca se interrumpan Ya Cada día nos levantábamos Al amanecer Y rezábamos las oraciones De la mañana ¡Ah! Yo no podría levantarme De la cama tan temprano Yo me acuesto a esa hora ¡Ja, ja, ja! Qué puto amo, tío Siempre igual Claro Porque estás toda la noche De picos perdos Y si os levantabais Es el amanecer Cuando se vais a la cama Nuestro día acababa Al ponerse el sol Eso es mucha disciplina Demasiada Diría yo Quizá Pero yo lo disfrutaba Incluso ahora Deseo con todas mis fuerzas Volver a esa vida Bueno Si es la vida Que siempre ha vivido Pues es la vida Que he tenido siempre Pues la que le gusta Es la normal Amuleto o viento Supongo que Reforzará Magia de viento O algo así A ver En objetos Amuleto o viento Un amuleto otorgado A los devotos Del cristalismo Fabricado en el templo del viento Tiene grabadas Las lunas del viento Y los tornados Efecto al equipado Resiste viento Vale Ahí lo tenéis El elemento Tal Y resiste viento Y ya está Vale Me parece que las armas Si mal No recuerdo Tienen una paginita más Y se ve visualmente Como son O algo así Ataque Brave Del habilidado Vale Vamos a hacer Brave Todos Porque yo creo que Con Brave Nos lo cargamos Yo creo Vale Brave 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 Tío me encanta La película de Brave Así hablando Hablando de Brave Me parece una película Bastante Infravalorata Que no sé hablar Por parte De la gente A la que le gusta Disney Ala A pasar todos Solo con Ringabel Y yo le echo Otro traquito Al café Porque yo creo Que me lo merezco Por ser imbécil Ah Que rico Me encanta el café Vale Mirar A ver Que nos cuenta Que se suena el suelo Son las escrituras cristalistas Vaya Y que dicen Intrépido viajero Ora por los cristales Así como la bestal Orará por ellos Conforme a las enseñanzas Su luz resplandeciente Se abrirá paso En la noche Más oscura Y desterrará Los miedos ocultos En las sombras Estas enseñanzas Se han transmitido Durante más de dos milenios Desde que se fundó La ortodoxia El pasaje que leí Es uno de los más importantes Lo conozco De pequeño Se lo oí A un anciano pastor Tan lejos llega su fama Yo nunca he leído Estos textos Es como si alguien Hubiera intentado Llevárselos de aquí Las novicias Ellas eran mujeres De gran fe Supongo que tratarían De proteger las escrituras A toda costa Esa mancha en el suelo Es sangre Pobrecitas Las novicias Las novicias No Que luego yo lo miré aquí Digo tío Que os costaba Poner una manchica De sangre En el suelo Que lo único Que podría parecer sangre Es esto de aquí Pero Ni siquiera lo llega A parecer del todo Pero bueno Vamos para allá Vamos a seguir Investigando el templo Del viento ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y yo No eres tú grande Nina Pero es muy débil Vale ¿Por aquí O por otro lado? Diría que por aquí Vamos a continuar Vale Ese cofrecito Será mío Y este de aquí Hola Panacea Vale Muy bien Una panacea Siempre es bueno Y Ahí hay otro cofrecito ¿Me estáis poniendo Demasiados cofrecitos? Maldita sea Me da igual Que tengáis Brave Que no tengáis Brave Que no tengáis Brave Me vale Solo con el ataque Ringabel para todos Maravilloso Por aquí el cofrecito Tiene Ether Turbo Vale Y aquí hay Algo interesante Ultra poción Sí Interesantísimo La verdad Me viene bastante bien Ultra poción Vale Pues sigamos Investigando el templo Del viento La verdad es que Los diseños de los personajes Incluso de enemigos Molan demasiado Vale Perfecto Y además nos llevamos La bonificación Lo cual también Siempre es bueno Algo que investigar Por aquí No, ¿verdad? Es que sé que hay otra habitación En la que también se ponen a hablar Sobre el tema de las novicias Y eso Pero no me acuerdo de cuál es Creo que es de arriba también Creo que se ve como Una especie de tela Tirada en el suelo O algo así Y se ponen a hablar Delante de esa tela La verdad es que Muchas de las conversaciones De este juego Me parecen bastante Buenas En cuanto a Pensadas y eso Vale Por aquí ¿Será por aquí Lo de la tela Que he dicho? Lo vimos Sí, sí Es ahí delante Creo Aquí Sí, que Sí, que Están todos Todo eso Son telas Esas cosas Todo lo que está tirado En el suelo No era una sola tela Es terrible Es como si En la gran tormenta Hubiera arrasado el comedor ¿Qué son nuestros retales? Hábitos ¿Eh? Vaya Lo siento Son de las novicias Que vivían aquí Joder tío Tiene que ser súper triste O sea Tú te pones en la piel De Añez Y tiene que ser súper triste Ver Tirado por el suelo Toda la ropa Y todos Todo Ver destrozado Todo el sitio Donde has vivido siempre No sé Su labor era Cuidar de mí Les debo tanto ¿A dónde han ido? Mejor no preguntar Mejor no preguntar ¿Veis? Pues esto era De lo que están hablando ¿No? De todas estas ropas Que hay tiradas Por el suelo Y tal ¿No hay nada? Pues sé que no No sé Da bastante Penica Al verlo O al menos A mí me da bastante Penica Al verlo Me produce tristeza El sitio O sea Me pongo en la piel De Añez Que a ella le gustaba La vida que tenía aquí De vestar Y eso Y tal Substrección Uh Interesante también Y yo que sé Ver todas esas Ropas Tiradas por el suelo Todos los muebles Destrozados El sitio Está todo en ruinas Y móvil A ti también Te entristece ¿Verdad? Sí Como lo sabía Vale ¿Por aquí Hay algo? Sí Que lo sabía yo Pero Obviamente Hay un enemigo Delante ¿Cómo no? Maravilloso Maravilloso Perfecto Limpérrimo As en un turno Y as indemne Es la bonificación ¿Vale? Otro éter Siempre está bien Porque me parece Que no venden De momento Éteres En las tiendas Éteres Éteres No sé Cómo se dice El plural La verdad Nunca me lo he planteado Veintiún minutos Ya ¿Qué dices? Treinta y cinco Mentiras Oh wow So amazing Wow Tío Ringabel Podrías ser tú Solo el héroe De esta historia Que bueno Uh No me acordaba De ese personaje De allí Es verdad Vale Habrá algo por aquí Eh nope No hay nada Por aquí Hola ¿Qué tal amigo? Quería hablar con usted Pero me ha entretenido Un enemigo delante No se preocupe Que en menos de un minuto Estoy yo allí Maravilloso Otro éter Guay Me parece correcto Voy a hablar con usted Pero antes Me voy a tomar Me voy a tomar Un sorbito De que Ah Rico café Oh no reunís Los requisitos Me habéis asustado Para nada Venga Largaos Fuera Y ya está Y ya está Y a tomar por culo Jajaja A la mierda Vara de vitrilo Uh Será interesante Le valdrá a alguien Por ejemplo De añes Vara de vitrilo Te va de mejor o peor Eh Ataque mágico Uh Te la voy a poner Why not Me he elaborado De vitrilo extraño Pero es que esta potencia Lo será que este rayo Yo Mejor le voy a poner Lejos Ahí La del rayo Porque a lo mejor Potencia por dos No sé si es acumulable O no Pero Debería Al menos Yo creo Los golems Estos De piedra Son super guays Y las gárgolas esas También molan un montón Vale Por aquí No había visto la bajada Jajaja Soy tonta Como siempre Da igual Vale Por aquí Nos acercamos A lo último Oh Otra salita Donde van a conversar Que horror Está Hecho Un caos Y sin embargo Está envuelto en el silencio Y en la más profunda Pena Y este lugar Está lleno de tristeza ¿Veis? Justo como he dicho yo antes O sea Es que a mí este sitio Me produce tristeza No sé Estas mujeres Formaron un escudo humano Para que yo escapara Tío Es que eso produce tristeza O sea A mí me produce tristeza Y ahora Y ahora No están Es como Revivir lo que pasó En Norende Y no tengo tiempo Para llorar su muerte Ni ayudarlas en su viaje No puedo permitirme El lujo de sentir dolor Pobrecita O sea A mí me da muchísima pena La situación de Añez ¿Soy yo sola? Decídmelo en los comentarios Por favor A mí me da Mucha pena Estoy subiendo ahí a Persiana Porque no veía nada Se sacrificaron Para que yo Protegiese el cristal No las decepcionaré Lo juro No importa lo que pase Pero por supuesto Que debes llorar Tu pérdida Por ellas Y por ti misma Rezo por ellas Para que encuentren la paz Pero ahora Debo seguir El altar El altar Del cristal El altar Del cristal Está más allá Seguidme Sí Ya no queda nada Para el Ar 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 Que Que difícil Es pronunciar eso Por favor El altar Del cristal Ja ja Que de Que de L's y R's Juntas Que asco Ja ja Ya de por si Que se me traba La lengua siempre Pues imagínate Vale Aquí no hay nada más Me parece No hay nada más Que me pueda dejar Oh Aquí hay nada Una palanquiri Que me hace Oh Un atajo Maravilloso Genial Y por aquí Hay algo más Creo que no Y seguramente Me salga Así Mira Un cofrecillo De la dimitrilo Que no me vale para nada Seguramente Me ponga El señor este De gorro picudo Rojo Me diga lo De aquí en adelante Peor Seguro Además ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Pero de tu amigo? Oh vaya De tu amigo Vía Que sí De la IA Veo que trabajas duro ¿Vale? Voy a guardar Como siempre Guardando Continuar De aquí en adelante La cosa empeora Como lo sabía Tengo algún objeto Para comprar Interesante Tengo 12 14 Bli 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 Creo que está todo bien ¿Vale? Y en equipo Es que los equipos Que puedo comprar Son muy Que no ¿No? Hola 62.000 Vale La Mutsu no Kami Lol Fue el último objeto Que pude Eh Encontrar en Norende Y Uff Que cara es Por favor La Mutsu no Kami Ahí está El cristal Que está negrito Negrol Es enorme Había oído hablar de él Pero no me imaginaba Que Pues así es El cristal Fíjate Enormísimo Vale Y aquí está el altar El altar del cristal No Su luz Es aún más tenue Que cuando me fui He cuidado del vestal Todo mi Del vestal Del cristal Perdón Toda mi vida Pero esto Nunca lo había visto así Tenemos que liberarlo De la oscuridad Áñez Sabes lo que hay que hacer Sabes lo que hay que hacer No Si La vestal madre Mi predecesora Cuando yo era niña Ella me enseñó como Un ritual para liberar Al cristal de cualquier mal Tengo que concentrarme En un solo punto Y acompasar mi respiración Con el ritmo natural Del cristal Todas las vestales Que me precedieron Vertieron sus oraciones En el cristal Es hora de hacer uso De todas esas voluntades Guardadas Y despertarlo Eres el orgullo De tu orden Acabemos con esto La túnica De la vestal Si Si no la usas Como conducto El cristal No resogará La de la vestal madre Se guarda en el relicario Vamos Cuando la tengamos Podremos empezar El ritual del despertar Pues hay que ir al Relicario Supongo Vale ¿Y dónde está eso? Vale Aquí Es verdad Es cierto Aquí, ¿verdad? Pero Es este de aquí, ¿no? El armario de aquí Vale Me tomo un servito de café Con vuestra Permiso Vaya Estoy muy imbécil ¿Eh? ¿Es esa la túnica Que necesitas? Sí Pero La oscuridad Se nos ha adelantado Oh Está chajirón Este ¡Joder! ¡Idea! ¡Por favor! Por favor Idea De mi vida De mi corazón ¿Cómo me puedes leer La mente De esa manera? ¡Qué locurote! ¡Oh, mira! Está hecha jirones Y se nota que era realmente bonita No creo que funcione en ese estado Pero no tenemos otra ¿Y entonces? No podemos hacer el ritual sin ella ¿Y si lo intentamos tal y como está? Aunque no tenga su poder sagrado Está agujereada con muy buen gusto ¡Anda! ¡Cállate, Ringabel! Eh... Si la túnica está rota ¿Podremos hacer una nueva? ¿Unas vestiduras herradas Para un ritual milagroso? ¡Claro, Tiz! Le preguntaré a mi modista ¡No! ¡Tiene razón! ¡Eso es! Debemos hablar con el viejo sabio del bosque Yuljana ¿Yuljana? Mejor dicho ¿Yuljana? Ha sido el creador de las túnicas de la vestal Y otros objetos ceremoniales durante generaciones Es un magnífico artesano Lo conocí una vez Cuando era pequeña Iba con la vestal madre Ha pasado más de una década No sé si seguirá allí O si estará vivo Pero... ¿Si puede hacernos una túnica nueva? ¿A qué esperamos? Nunca he oído hablar de ese bosque ¿Dónde está? ¿Cómo se llega? Recuerdo que el bosque era muy frondoso También que había un lago Si es lo bastante grande Aterrizaremos allí ¿Y qué tal las mujeres de Yuljana? ¿Hay muchas señoritas? ¡Ni caso! ¿Podemos saber primero Si el lago está podrido como los océanos? No es así como me gustaría acabar mis días Bueno ¿Qué dice el diario de Ringabel sobre eso? Veamos Aquí lo tengo Yuljana Sí El corazón oculto de un bosque de centenario al noreste de Unchain Conociendo al dueño del libro Me extraña que no diga nada de la ausencia de mujeres Con o sin ellas es nuestro próximo destino Evidentemente Pero ya acabamos Esperemos que la sella No tiene remedio tío No tiene remedio Ringabel Vale Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí En el próximo episodio Iremos a Yuljana ¿Vale? Y bueno Siento haber estado tan espesita hoy Lo siento No sé por qué No sé qué me pasa Pero bueno He estado bastante espesita Lo siento El próximo día no pasará ¿Vale? Así que nada más Espero que os haya gustado un montón este episodio Si os ha gustado Os agradecería que dejaseis un like Porque os agradece un montón Y ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós